No se olvide que para un mundo en conclusión, Cristo es la solución. ¡Suscríbete al canal! 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 Con la balquimio la vista de Dios Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará Cuando canta dolca y canta pintaria Se siente la presencia de Dios Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará Ahora, con la música del bajo Adoramos a Dios Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará No instinto No instinto Al que me siga nada le faltará 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 Pastor, al que me siga nada le faltará, saque abajo del árbol, y a tu casa voy a borrar. Decía el buen pastor, al que me siga nada le faltará, nada te puede faltar, nada te puede faltar. Decía el buen pastor, al que me siga nada le faltará, doy gracias al señor, que con la orquesta, un solo testimonio le vamos a dar. Al que me siga nada le faltará, le faltará. Al que me siga nada le faltará, al que me siga nada le faltará. Decía el buen pastor, al que me siga nada le faltará. Al que me siga nada le faltará. Al que me siga nada le faltará. al que le siga nada le faltará 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 Acuérdate que en un mundo es condición Cristo es la solución Decía el buen pastor Al que le siga nada le faltará Ahora voy a terminar Porque si entonces no me invitan más Al que le siga nada le faltará Al que le siga nada le faltará Al que le siga nada le faltará ¡Gracias!